¿A qué lugar los traje, a qué lugar los traje? ¿A qué lugar los traje, a qué lugar los traje, a qué lugar los traje? Acaba destacar que es su camión. ¿Ah, sí? Es el camión del canal. Porque en una época estos se fabricaban en Inglaterra. Y en la Torre de Londres, que está a orillas del río Támesis, estaba como la fábrica que le ponía, le estampaba el sello de calidad. ¿Vieron cuando le ponen el sello de aprobado que pasó por el control de calidad? Bueno, eso se hacía en la Torre de Londres. Por eso, estos fusiles son brombes, pero se los conoce como towers también. Obviamente no es de la época, es una reproducción exacta de la época. Y son los que trajeron los ingleses en la primera y segunda invasión inglesa. Y quedaron varios miles acá. Son los que se usaron durante toda la Guerra de la Independencia. Además de los que se compraron a traficantes estadounidenses, ingleses. Pero quedaron muchos de las invasiones ingleses y se siguen usando por muchos años más. De hecho, después se les cambió. Fíjense que esta pistola es un poco anacrónica, porque fíjense que no tiene piedra. ¿Ven? Tiene como una chimeneita, que es la que usan hoy en día las escopetas. Este sistema se llama percusión. Usa como una cebita. Este sistema después se adaptó a estos fusiles y se los siguió usando un montón de años más. Morder cartucho. Abrir casoleta. Cebar casoleta. Cerrar casoleta. Cartucho el cañón. Ahí iría el plomo, que lo tenemos. Se pone después el papel. Sacar baqueta. Atacar. Sacar baqueta. Baqueta a su lugar. Ya estoy listo. Fíjense que más o menos tardé. 10-15 minutos. 30 segundos. La siguiente orden sería. Preparen. Fíjense como el cuerpo se pone ya preparado solo para disparar. Apunte. Fuego. No salió. ¿Y qué pasó? Puede ser que quedó sucia. Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado? ¿Volver a marchar? En realidad yo sé lo que pasó. Se movió la piedra. Entonces, si no vuelve a salir, les muestro qué haríamos para solucionarlo. Apunte en juego. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado mientras estaba tirando? Sacar una herramienta. Ajustar la piedra que se había desajustado. Ajustar la piedra. Ajustar la piedra. Y volver a intentar. Y volver a intentar. Había que estar frente a los tiros del enemigo paradito haciendo todo esto. Y volver a intentar. Si. Había que ser valiente. $2,000. Bueno, acá podemos ver que hay un par de vehículos a medida que vamos recorriendo el lugar. podemos ver que hay un móvil este es un anfibio y bueno ahora vamos a ver si podemos andar en uno este dicen que con poniéndole la batería arranca no más seguramente con unos mimitos más inflándole a la rueda pero miren lo que es es una locura guau está increíble esto wow yo ya vamos a recorrer uno de estos cerramos y bueno y acá al ladito podemos ver que tenemos un avión ejército sur no sé si se pueden abrir las cosas está ahora hay una puerta abierta la verdad que explorar y recorrer estos lugares está buenísimo a mí lo todo lo que venga con lo que es la historia a mí me encanta y bueno y poder recorrer y está bueno porque esto es un museo y usted también pueden venir no es que o sea van a poder recorrer lo mismo que estoy recorriendo yo y bueno y la gente es muy copada la verdad que eso es lo que quería destacar un poco porque aparte de recorrer el lugar y ver la historia de estas máquinas todo lo que a mí más me interesa es la historia de las personas de que me están contando cosas muy personales sentimientos y eso no se paga con nada a poder disfrutar de lo que ellos me cuentan es algo único de todo es una historia miren lo que es este tanque está zarpado genial a ver y allá hay otro este es una borruga guau si te debe ser seguramente para llevar o manejar su motor y ruido es una locura ahora llegamos a la sala de la policía militar podemos ver nos van a dejar pasar y bueno y la onda es contar un poco donde estamos así que nos gastamos con un amigo como es oscar un gustazo donde estamos carlos ahí estamos en la sala histórica de la policía militar o sea la idea es que acá en esta sala muestre todo lo que eran las policías militares de todo el país inicialmente esto lo armó la policía militar 101 ex soldado de la policía militar 101 este esta sala fue inaugurada en el 18 de diciembre del 2021 este después de casi tres años cuatro años estar trabajando para llegar al objetivo final que era armar la sala fuimos armando y tratando de contar un poco la historia de lo que era la policía militar en cada banner que vas a ver en el camino este sería el uniforme que se usa actual o no no este es el uniforme original que se usaba en la época o sea este es el uniforme digamos de gala que se usaba por eso tiene pañuelos guantes cordones blancos se usaba para desfiles o para ceremonias y qué tipo de trabajo no porque uno habla de la policía militar no y en qué se abocan la policía la policía militar la función que cumplía era control de tropas internos o sea era controlar a las otras fuerzas por eso era policía militar este también hacía patrullas este control de tránsito este pero básicamente era control de tropas dentro del ejército este disciplina uniforme que estén bien vestidos o sea había un montón de cosas que desarrollaba la policía militar y ustedes son ya policías retirados no? si no 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 nosotros somos este hicimos el servicio militar la policía militar no somos militares somos este civiles pero que bueno nos gustó la idea de armar algo y contar nuestra historia porque acá nos reunimos desde la clase 46 hasta la 65 o sea toda la clase que pasaron por la policía militar este están hoy dentro de lo que es el museo y cómo llegaron a todo esto un poco bueno un poco en la historia nuestra pero vos fijate que acá vas a ver esto fue en el año 82 durante la guerra de Malvinas cuando vino el Papa Juan Pablo II y vas a ver ahí la policía militar haciendo la custodia del Papa esto también cuenta un poco la peregrinación que hubo en el año 81 80-81 en Luján donde está la policía militar también cumpliendo la función de evacuación de la gente al final de la peregrinación acá la ves la foto también después esto es en Malvinas esto es en el 82 esta es la policía militar 181 que cumplió la función de bueno control de tropas y seguridad dentro de lo que era Puerto Argentino después en el siguiente banner vas a ver lo que fue el canal de Bill eso fue la clase 59 58-59 cuando entró en conflicto con Chile y ustedes tuvieron participar ahí yo no participé pero él sí estuvo sí estuvimos movilizados nos llevaron a estuvimos hasta La Pampa y bueno de ahí íbamos a la frontera pero después cuando se se arregló que el Papa hizo de intermediario nos volvimos pero estábamos ahí en La Pampa con todo preparado para ir a la frontera así que estuvimos ahí nomás cerquita cerquita Ricardo Ricardo ¿qué tal Ricardo? ¿qué tal? buenos días ¿qué me puede contar de estas armas? bueno estas son las armas de dotación de la policía militar falta armamento igual pero básicamente lo que lo que se usaba está la familia de los FAL el FAP el pesado el FAL 1 el FAL 4 sus fusiles pistolas lanzagranadas la metrallada MAC y el lanzagranadas y estaraza con un par de granadas muy lindo cuantanas ganadas de gases que también había morteros de dotación y bueno cuando se salía a patrullar por la ciudad controlar a los soldados o hacer algún que otro operativo se usaba este tipo de vehículos con un chofer el que estaba a cargo un suboficial y siete soldados uno con armamento principal y después todo con pan ¿y usted que trabaja en el sector de armas? no yo cuando me tocó hice los servicios en el hospital militar en el año 84 fue la última clase que estuvo la policía militar ¿y desde ahí de ese entonces ya no hubo más? no solo quedó ahora la compañía de policía militar 601 en Campo de Mayo es la única que vigila las instalaciones en forma externa y los caminos internos de la de esa gran unidad donde hay muchos colegios donde hay muchas escuelas militares una pregunta ¿no? en esa época la policía militar ¿cómo era vista con la población? con la población bien no era bien vista con los soldados que le escapaban ¿por qué? porque una de las de las funciones de la policía militar era que el soldado siempre esté bien bien vestido que cumpliera ciertas normas militares entonces iba a los a los estaciones de trenes a constitución retiro y se controlaba que el personal militar esté bien vestido con el birriete bien colocado la chaquetilla cerrada o sea bien bien con el uniforme real como era ¿y en caso de que alguno de los soldados? primero se le avisaba que estaba mal y si estaba en condiciones peores digamos se lo llevaba hasta arrestar y se lo avisaba a la unidad dependiente de él y lo tenían que venir a buscar y iba a cumplir arresto en las dependencias donde le estaban servicio o sea que medio que le huían ¿no? o sea bueno acá era con el casco verde pero allá adelante está el casco cuando veían el casco blanco escapaban aparte era muy notorio porque el promedio de la el promedio no todos tenían que tener un metro ochenta para arriba entonces el casco se veía sobresalía uno veía el casco blanco y bueno ya y aparte otra de las funciones importantes era que se custodiaba todos los palcos de los desfiles o eventos importantes y ahí se puede notar en los palcos la altura que tenían los soldados elegidos es más hay fotos con esta camioneta que el casco sobresale por acá ah en alto alto si si eran altos tipo vaquebolista digamos bueno muchísimas gracias gracias por vueltas cuando tienen estas puertas están abiertas todos los sábados para todo el que quiera venir y digitar y acá entramos a una parte abandonada de este predio que es muy particular porque este este pabellón como se le dice era la escuela primaria del servicio obligatorio militar o sea las personas las personas que venían sin educación sin sin tener el estudio primario acá lo podían terminar miren la verdad que está todo en un abandono acá tenemos un sector de baños que lindo que está está hermoso me gusta será esto no lavamanos acá tenemos los inodores todo bien iluminado y bueno y esta era la escuela primaria acá había muchos soldados que venían al servicio obligatorio y venían y lo terminaban acá así que es re loco poder recorrer también un poco de de este lugar un gato muerto encontramos sigamos miren hay un par de vehículos más no la verdad que yo estoy súper contento de estar acá porque es algo único pude hacer todo lo que quise entrar a un helicóptero entrar a un avión entrar a un tanque bueno también hay un poco de abandono así que la verdad que es completísimo este vídeo espero les guste y bueno vamos a ver si nos podemos subir a esos vehículos y bueno y acá encontramos otra ambulancia miren lo que está pero parece la camioneta de jeep scriber no y bueno estamos atrás de lo que era la escuela primaria vamos a chequear porque hay algo muy interesante del lado del frente que bueno es el único pabellón que está abandonado todavía o que todavía no está restaurado miren el frente bueno acá podemos ver a las islas malvinas argentinas y algo muy interesante que tiene este lugar es que me gustó es que tiene todas las provincias podemos ver San Juan están están todas Córdoba y algunos que les faltan los carteles pero bueno ya todos las conocen ¿no? Santa Fe y Buenos Aires la verdad que es hermoso y bueno acá está la República Argentina completa y por acá creo que había visto algo muy lindo que era que en el mapa argentino también estaban las islas malvinas pero creo que está más allá al final esta sería lo que era la entrada bueno también podemos ver que está la Antártida y hasta allá esta parte es como que está un poco prohibido porque está todo demolido pero bueno nosotros tenemos un permiso especial en donde nos permiten recorrer estos lugares así que estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que trabaja acá en este lugar que la verdad que es increíble que nos dejen entrar que nos traten tan bien y nos cuenten con tanta emoción y tanto amor la historia del ejército argentino así que sigamos sigamos que nos están esperando dato importante de este lugar es que está abierto el público vos podés venir los sábados hay visitas guiadas que te van a hacer dar un recorrido obviamente no van a recorrer todos los lugares que recorrí yo porque tengo un permiso especial pero sí ahora vamos a ver ahí está toda la gente por subir a esos vehículos militares y bueno vamos a a ir con ellos así hacemos el paseo todos juntos así que bueno sigamos miren que hermoso es hermoso es hermoso este lugar cuáles vehículos elegía nos vamos en aquel o nos vamos en aquel yo quiero en aquel bueno vamos 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 a ver qué anda acá la traca ahora vamos con la chila guiada permiso vamos a subir lzeniu en aquel gínd principals înjuntă ¡Suscríbete! 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 Yo creo que de acá me voy a ir despidiendo Ahora vamos a viajar en el semi-Oruga Ahí voy a subir Me están esperando los muchachos ¡Vamos! Y yo creo que con esto Vamos a cerrar este video La verdad que es emocionante Recorrer todo esto Rubio Un profe de historia Estoy con Mario Y nada, son experiencias únicas Bueno Rubio Momento único en la vida Momento único en la vida Estamos re feliz No dejé de sonreír en ningún momento Estamos en una juguetería Mirá, mirá como vamos a cerrar este video Acá en el semi-Oruga Es una locura Una locura ¡Vamos! 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 Uplaz T Jacob ¡No...! No! ¡No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer No le tengo Hill Sin precio nada Muy privilegiado Y quiero salir Bueno, ya se ve hoy en este video, chao, chao Bueno, ahora en este momento vamos a bajar lo que es el Pabellón Nacional, con todo respeto ¿Listo? Atención, bandera Continua ¿Listo? 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 ¿Listo?